Se calcula que en los últimos 10 años, la deuda acumulada a través de los 2.458 municipios del país creció 26.6%, posicionándose para el primer trimestre de 2019 en un total de 44.786.3 millones de pesos en obligaciones fiscales sin cumplir, dinero que forma parte en automático de la deuda nacional. Este incremento, que se expande a un ritmo de 2.4% de crecimiento anual, a pesar de que no representa un riesgo para las finanzas públicas de México, sí ha puesto en alerta algunos sectores financieros del país, debido a que la opacidad en los manejos y la incapacidad de algunos municipios para atraer más recursos comprometen la estabilidad y el desarrollo de sus habitantes. Por esta razón, desde el Senado de la República se lanzó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Esto con el objetivo de mantener finanzas sostenibles, elevar los costos de financiamiento y dotar de mayor transparencia y rendición de cuentas a los ayuntamientos del país. Este mecanismo promete poner orden a los municipios del país abriendo sus registros de deuda pública y transparentando la información de sus esquemas de financiamiento, pero también brindándoles apertura para atraer mayores recursos. Para la búsqueda de una reforma profunda en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades del país, resulta necesario equilibrar la balanza en cuanto a las posibilidades de los ayuntamientos para hacerse de recursos propios. Expertos opinan que uno de los problemas fundamentales que enfrentan estos entes al día de hoy es la dependencia de los recursos federales. El 73% de los recursos municipales provienen de los estados o de la federación y solamente el 22% son ingresos propios. De ese 22%, la mayor parte se genera a través del impuesto patrimonial, el impuesto predial.